Ayer en la edición del diario Litoral dábamos cuenta de que las coincidencias verdaderamente estremecen porque bueno, vamos a empezar por el escenario del mismo Irigoyen Freire al 3000 la víctima también, con similitudes, son dos chicas del interior hacíamos un parangón entre lo que pasó con esta chica y el caso de Florencia Morelo ocurrido en 2005 Florencia Morelo, una chica que llega a nuestra ciudad del interior ella era de Calchaquí lo que ocurrió el fin de semana con esta chica de Reconquista decíamos el lugar, decíamos también el momento que ocurre, el fin de semana Florencia Morelo es atacada un sábado a la mañana, a las 6 de la mañana en realidad a esa hora la encuentran, el ataque no se sabe a qué hora fue y esta chica sí, es atacada el domingo a las 7.30 de la mañana entonces bueno, simplemente remarcar estas coincidencias, subrayarlas y como ayer también en oportunidad de hacer un reportaje con la mamá de esta chica que sufrió ese intento de secuestro que nos remarcaba el punto creo más importante de toda esta historia que dice, ese hombre está sueldo o sea, no se sabe si es el mismo caso ni nada pero simplemente dice, a mi hija la atacaron y ese hombre sigue suelto La diferencia está en el caso de Florencia Morelo, falleció, fue una tragedia no hubo en ese caso personas, hubo personas imputadas pero no hubo condenadas Exactamente, lo de Florencia ocurrió en 2005 en el 2013 se detiene, no sé si vos recordás, a un ex policía había sido puesto en disponibilidad porque le había disparado a su esposa años antes, en el 2009, en un hecho ocurrido en Esperanza bueno, pero en el 2013 lo detienen en la ciudad de Elbecia bueno, se cotejaron una serie de elementos y finalmente es dejado en libertad porque se hizo una prueba de ADN y finalmente quedó con resultado negativo y eso lo puso en libertad ¿En este caso tampoco hasta el momento hay personas imputadas, sospechosos? No, no hay ningún detenido, no hay sospechosos y por lo que nosotros estuvimos averiguando son muy pocos los elementos que tiene la policía incluso también ayer en ocasión del reportaje a la mamá que señaló una muy grave irregularidad que es que la policía que llega al lugar, una camioneta y dos motos le sugieren, entre comillas, que no haga la denuncia porque nadie había visto la patente del vehículo Es algo realmente muy grave Es muy grave, ahora casualmente me estaban diciendo que probablemente Asuntos Internos vaya a pedir explicación sobre el personal que trabajó en ese procedimiento Se habla de un hombre de pantalón verde que bajó de un peugeot color plata Un gris, plata y como te decía, un vecino, entre los que salen auxiliares a esta nena salen las amigas y un vecino que es abogado Este vecino, también sorprendido ante esa sugerencia de la policía de que no hagan la denuncia dice, pero no, ahí está la mutual policial dice, la mutual tiene cámaras dice, podemos pedir las cámaras dice, para ver la patente y también el personal policial que estaba actuando dice que no, que no se le iban a suministrar y demás La pregunta que queda flotando es ¿Qué similitudes habla más allá de las que no conocemos? ¿Será el mismo agresor en este caso? Eso queda librado a la imaginación de cada uno ya entramos ahí al tren de las conjeturas lo único que podemos decir nosotros bueno, son esos parecidos que encontramos en cuanto al lugar, la víctima y el momento en que se producen los hechos y el momento en que se producen los hechos y el momento en que se producen los hechos